Ahí va el comité, la patrona, en esta verdad voy a besar la tardecita, tardes de alegría por supuesto Vamos a complacer Jaja, apagá la base 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 Así, así, así 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 Arriba la mano, arriba 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 Cosando, 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 cosando. Cosando, 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 cosando. Cosando, 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 cos ¡Chacán! Y amigas, la patrona, Maestro Carlos, ¿tenemos algo ahí? Amor, no te vayas, amor, por favor, te lo pido Que te quieres, amor, no seas mala conmigo Amor, no te vayas, amor, no te vayas Cuando tú regreses, quiero estar aquí No te vayas, mi tumba, pero no por ti Amor, no te vayas, amor, no te vayas Cuando tú regreses, quiero estar aquí No te vayas, mi tumba, pero no por ti No te vayas, mi tumba, pero no te vayas Amor, no te vayas Amor, no te vayas, amor, porque yo estoy sufriendo Y te vayas, amor, yo por ti estoy sufriendo Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, quiero estar aquí No te vayas, mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, quiero estar aquí No te vayas, mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, quiero estar aquí No te vayas, mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, quiero estar aquí No te vayas, mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, quiero estar aquí No te vayas, mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, quiero estar aquí No te vayas, mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Colocita la mano arriba, 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 arriba La mano arriba Y va a la muertecita y sea Fuertecita, 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 fuertecita Y vuertecito, los patronos Fuertesotas Ronda, roonda El comité La patrona, eso vaya con la chica Vaya, con los chicas Y arriba la cerveza ¿Qué va a estar, chuca? Sí, 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 que va en la chuca Chuca, que va en la chuca Sí, 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 que va en la chuca ¡Arriba, arriba, arriba! Sí, 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 que va en la chuca Chuca, con la chuca Sí, 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 que va en la chuca Sí, 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 que va en la chuca Sí, 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 que va en la chuca Chuca, con la chuca Sí, 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 que va en la chuca Chuca, con la chuca Chuca, con la chuca Chuca, con la chuca Ahí nomás Yo lo comoro No va a ascender mejor Bien, vamos a culacer Y también es el número 7, maestro Para que les sigan disfrutando En esta hora Y les sigan el cocó Hace mucho tiempo Que no te veía Y que no sabía Nada de ti Hoy que te encuentro Al verte a mi lado No se, no hay siquiera Nada que decir Solo miraba Pues no lo creía Y ahora te venía Frente a mí Estaba emocionado Y no supe cómo Te tomé mi brazo Y un beso te di Después me dijiste Que olvidaré todo Porque tú no puedes Vivir junto a mí Que seamos amigos Por toda la vida Que me quieres mucho Pero quieres repartir Ay, grandita Dice que me quieres mucho Pero tienes que partir Que te va Que te va Lufluz Si, le dedico a la vida A pena Si, señor Yo no quiero dar a tu lado Ya por el tiempo sigo sin ti El amor que tuve hoy día Hace tiempo no lo lograré Digo que tú me dejaste Y que haces todo lo que hago Te lo pido, te lo pido de la mente Tú no, tú no, tú no te da Yo te lo pido y me creces Ya tú, yo no voy a morir Te lo pido, te lo pido y me creces Y que haces todo lo que hago Te lo pido, te lo pido y me creces Recuerda que aquí te esperaré Y que haces todo lo que hago Me voy a separar de ti No creces falta de cariño Y también sabes que te quiero Y para ti yo siempre he sido No caigo entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Y decirte el adiós Venga abrázame, abrázame Te lo pido, te lo pido, te lo pido y me creces Abrázame muy fuerte Abrázame muy fuerte Ven, entrédame las pieles de tu amor Sé que quiero vestir tus entrañas Y callar para siempre Nuestro amor Te lo pido, te lo pido y me creces Pedir las disculpas ahí a los amigos Por, ahí sigue Por la ronquera De veras que por el clima Venimos de tierra fría Y para venirnos a acoplar acá Tierra caliente Pues nos afecta un poco Ahí a todos A ver, ¿qué quieren los muchachos? Duranguense Va Ok, ¿alguerdy Duranguense ahí maestro? ¿A gusto? Claro Con mucho gusto Siempre somos La impactante Sonora de Diana Pero antes Vienen Vienen todos los que están echando la cervecita Vayan, saludcita Ahí con cervecita Corona Eso Cervecita modelo Eso Se mueve el mundo Se mueve el mundo por acá Y esto va Con los dos corazones enamorados Señor Se mueve el mundo por acá Estamos aquí Milito margencita Cuando recuerdo Se le quita Con mis canciones Con mis sueños Seguimiento sagrado De la sonora indiana Sí, señor Saludos a los paisanos A los amigos de Los Ángeles A los amigos de Provencia C range Ahí para los familia Código sagrado Y el Cigués Se me lleva Mi lindo margencita Sobre ti Les sigo recordando Con el bonito Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.